Pero pronto empezamos con el asunto de los dirigentes en los partidos que no tuvieron éxito en su encomienda de llevar a su candidata a la presidencia. Lalo, muy buenos días a ti, al auditorio. Mira, ayer reapareció Xochitl Galvez, hizo un rally de entrevistas en diversos medios, e hizo unas declaraciones, Lalo, que para mí, la verdad, denotan por qué les fue como les fue. Xochitl Galvez, a quien aprecio, conozco, he tenido trato con ella. Yo creo que estuvo pésimamente aconsejada. En muchas cosas no son responsabilidad de ella. O sea, ella me imagino que hizo caso a quienes le manejaron la estrategia. Que además fue una campaña, Lalo, que debió ser un infierno eso. Imagínate metidos a los líderes del PRI, del PAN, del PRD, y aparte los estrategas. O sea, eso debió ser un infierno. Bueno, esa parte, digamos, que la salva a ella, no es responsable de la estrategia. Pero yo creo, Lalo, que como líder, o en la lectura que yo he hecho histórica, de los que son líderes y que tienen un significado respecto de sus peligrosías, de sus seguidores, tienen cosas que no todos tenemos y por eso son líderes. Y me parece que Xochitl Galvez no logró empaparse de lo que eso significa. Y te voy a explicar por qué. Xochitl Galvez, Lalo, me parece que sigue sin darse cuenta de la campaña en la que participó. Ella y todos los líderes siguen sin darse cuenta de que la sociedad civil o un segmento de la sociedad civil hizo cosas épicas que nunca en la historia de México se habían visto. Quizás un símil, yo diría, cuando la nacionalización del petróleo, que mucha gente llevó hasta sus anillitos. Hasta las gallinas, hasta gallinas. Hasta las gallinas, ¿no? Esto para mí es un ejemplo de un México que sigue existiendo, pero que los líderes son incapaces de ver y aprovechar. Pero bueno, esta sociedad, Lalo, que yo vi en esta contienda electoral, para mí fue conmovedor. Pero además clases medias que suelen ser apáticas, flojas, desinteresadas con temas políticos, estuvieron activadas. Iban a las manifestaciones, yo no sé si fuiste tú, pagaban obviamente sus desayunos, sus transportes, hacían de aquello una fiesta. Es decir, ese es un México, Lalo, que hay que leer. ¿Y sabes quién sí leyó a su México? López Obrador. López Obrador leyó perfectamente el México que conoce, lo que quería y lo que logró obtener. Y lo de Claudia Sheinbaum es una consecuencia de todo eso. Entonces, ayer que veo a Xochitl Gálvez, Lalo, para mí, el centro de sus explicaciones debería ser la sociedad. El recuperar a todos los que participaron y darles un mensaje a ellos. Te aseguro que muchos lo están esperando. Entonces habló, Lalo, básicamente, de por qué le habló a Claudia Sheinbaum para darle un reconocimiento. De cómo Marco Cortés la regañó y ya sabemos que se pelearon. Le gritó, le gritó, le gritó. Y en una entrevista, creo que fue la del Reforma, no recuerdo cuál, incluso dijo que su marido se le puso por tú a Marco y que aquello estuvo a punto de llegar a los golpes, ¿no? La anécdota, todo lo que queramos, etcétera. Pero ¿sabes quién sigue estando fuera de esas explicaciones? La sociedad que les dio todo, Lalo. Que les dio todo como yo nunca había visto que una sociedad se entregara a sus líderes de una manera tan auténtica. Ese mensaje sigue haciendo falta. Y te voy a decir algo que a mí, la verdad, no me gustó absolutamente nada de Xochitl Gámez. Ya sabemos que hizo la llamada a Claudia Sheinbaum. Pero, Lalo, yo he visto muchas derrotas electorales en México, en Estados Unidos, en América Latina. Y ¿sabes qué es lo primero que hace el candidato derrotado? Dirigirse a sus seguidores. Esos seguidores, Lalo, que lo primero que van a tener es una frustración. Una frustración que no son capaces de procesar como la procesan los políticos. Porque los políticos están hechos de otro cuero, de otra sangre, de otra cosa. Es la esencia de lo que están. Y la política requiere tener piel de cuero. La gente no. La gente lo que siente es su frustración. Y Xochitl Gámez, Lalo, ese 2 de junio, en vez de dirigirse a sus seguidores y mostrar sensibilidad que la tiene, la conozco, y decir, sé cómo se sienten. Ella debió ser la fuerte y recoger el dolor de esa sociedad. Bueno, no lo hicieron el 2 de junio, no lo hicieron el 3 de junio, no lo hicieron el 4 de junio, no lo hicieron el 5 de junio. Ayer que reaparece Xochitl Gámez, siguen sin hacerlo largo. Y si esos líderes no se dan cuenta de lo que está pasando, las esperanzas de construir una oposición que pueda darle un equilibrio político y social a México, la verdad, están por los suelos. Sí, es un punto muy importante el que te atiendes tú. Y tienes toda la razón. El primer mensaje debió haber sido para quienes votamos por ella. Para quienes salimos a la calle en una voluntad cívica irreconocible o no conocida en el país. La verdad, ahí sí, ese mensaje se necesitaba y lo merecía, o lo merecíamos. No lo merecía, bueno, lo merecía antes que cualquier reconocimiento de la derrota electoral cívicamente entregada a Claudia Sheinbaum. O sea, primero que nada es a quienes votaron por ti. La arroparon, Lalo. Que esa manifestación, la previa a la elección, le haya arropado a ella cuando había sido un tipo de expresiones apartidistas, eso y no darse cuenta, Lalo. De verdad que es muy triste. Pero más allá de lo triste. Muy lamentable que políticamente estén hablando de que si Marco Cortés se queda, de que si quién sigue, de que si Jorge Romero. Yo creo que no han entendido nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Ese mensaje sigue sin, a la fecha, emitirlo. Bien, es cierto. Tiene toda la razón del mundo. Y creo que es un, ojalá haya alguien con sensibilidad que le diga, oye, tienes que dirigirte a la gente que votó por ti. Tienes que dirigirte con él. Sí, esa es la primera obligación, el primer reconocimiento es a la gente que te dio la confianza, primero. Es más, ni siquiera vale la pena dirigirte a los dirigentes o hablar de ellos. O sea, es más, porque gran parte de un voto que no se dirigió a Xochitl, no se dirigió a Xochitl por el hartazgo que tenemos a los partidos políticos. Totalmente, totalmente, Lalo. Y siguen sin entenderlo. Son brutos, oportunistas, finalmente. Bueno, le cambiamos a la página qué otro tema tenías. Bueno, aparentemente... Ah, ya está el video. Ah, bueno, si me permites, que pongan el video y de ahí nos colgamos al tema siguiente. Órale, sale Ernesto, muchas gracias. ¡Jijijiji! O sea, que aquí nos vamos a seguir encontrando. ¡Agradezco! La oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. Cuidado, en México las ambiciones transseccionales no son cosa de juego. Agradezco para que se me brinda o sea, que aquí nos vamos a seguir encontrando. explicar las causas de mi destierro. Suscríbete para conocer otros ejemplos en que la ambición transseccional ha terminado muy mal. Este... Oye, eh... Bueno, el video... ¿Y cómo volveremos a ver? Este audio... Ese audio es una joya. Voy a explicar para que la gente tenga el contexto. Plutarco Elías Calles de quien hemos venido hablando desde la elección que es un personaje fascinante. Ya dijimos que manipuló y él creó el maximato manipuló y tuvo tres títeres después de él que fueron Emilio Portés y Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El caso es que cuando en 1934 es electo Lázaro Cárdenas a él también lo quiere manipular y se metía y se metía y declaraba y criticaba al presidente y llegó la confrontación. Todavía lo aguantó Cárdenas dos años en 1936 lo expulsa del país una expulsión impresionante en ese tiempo está en las primeras planas de los periódicos. En esa época hay que decirlo todavía no existían los medios tecnológicos que tenemos ahora. Entonces este audio es una verdadera joya porque él ya después estando en el exilio no en el exilio en el destierro Plutarco Elias Calles explica las razones de por qué fue deserrado según él. El audio es súper interesante pero bueno ¿por qué viene a colación la? Nosotros y perdón que hable a título personal pero como ningún otro medio hemos manejado desde el día siguiente a la elección el riesgo que existía y sigue existiendo de que López Obrador quiera entrometerse en el gobierno de Claudia Sheinbaum quiera manipularla y quiera hacer lo que ya habíamos dicho nosotros la nopalita y la nopalita es la versión femenina del nopalito que fue Pascual Orstifrobio a quien manipuló Plutarco Elias Calles ¿no? Verbi Gracia le cometieron un atentado y acabó renunciando porque no aguantó la presión de esa dimensión Lalo es la complejidad transeccional en México pero a ese respecto te quiero decir López Obrador ayer yo creo que ya acusó lo que está pasando en los mercados ya le explicaron y ahora dio o según él da marcha atrás a lo que nos había dicho y dice no si me voy a ir a mi rancho casi casi como le dije a mi querido Lord Moleculas ni a él lo voy a recibir se va a encerrar dice que ni siquiera les va a abrir la puerta es decir la versión de lo que antes nos había dicho pero ¿qué es lo que dislocó a los mercados? entre otras cosas el que él dijo yo voy a tomar las llamadas de Claudia Sheinbaum y voy a estar ahí con ella y voy a hacer valer mi derecho de de no estar de acuerdo número uno ¿no? otro ya sabemos la famosa reforma esta al poder judicial todo el paquete de reformas que existen ¿qué es eso Lalo? eso es una intromisión porque le está poniendo la agenda para los próximos años es decir Claudia Sheinbaum va a estar de parapeto pero ya la agenda política va a estar fijada por el propio López Obrador un signo preocupante tercer tema ayer Lalo Claudia Sheinbaum dio una conferencia de prensa nosotros nos habíamos concentrado mucho en el tema de los viajes las giras de la Dios que quiere hacer López Obrador ella como que no daba su bracito a torcer pero ayer francamente Claudia claudicó quedó claro que si va a ir a las giras con López Obrador López Obrador anunció ya cuál va a ser la primera gira y es este fin de semana Durango y no sé qué otros estados pero Lalo yo nada más y lo vamos a ver primero la semana próxima yo nada más quiero ver las imágenes de uno de los mítines en los que López Obrador sea aplaudido la gente le muestre su adoración y sabes que va a ser eso Lalo lo más cercano a la marcha de Roma de Benito Mussolini y voy a explicar la marcha de Roma fue cuando Benito Mussolini cerca Roma y le arrebata el poder al príncipe de Italia y es así como surge ya en la formalidad del fascismo vamos a ver si Claudia los operadores son capaces de equilibrar eso y evitar que las forras solamente sean para López Obrador pero vamos a suponer que se equilibran yo imagino a López Obrador paseando a su muchachita paseando a su niña Lalo eso no es presidencial y tú aquí lo decías ayer o aquí no recuerdo que no te gustó nada la forma como la recibió en Palacio Nacional pues claro que no porque la está recibiendo como a su pupila su discípula cuando Claudia lo que necesita es empoderarse mostrar que es ella quien tiene el poder pero te tengo todavía otra peor noticia si tienes tiempo ya se nos está acabando ya estoy a punto de tener que terminar el programa para la próxima para mañana rápidamente te digo Monreal le dio ayer otro ramalazo y luego te aviso porque bueno sale muchas gracias este Rodolfo eres muy amable muy interesante gracias un gusto muy preocupativo muy provocativo el asunto sobre todo tienes toda la razón falta un mensaje a quienes votaron por Xochitl ese es un asunto claro ojalá se den cuenta ojalá se den cuenta muchas gracias ya nos vamos 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 Gracias.